Sí, el fin de semana, bueno, tuvimos, como siempre ustedes lo saben, controles en la zona urbana. De esos controles, por allí se ha procedido a la detención de algunas personas que han producido algún desorden, más que nada en las salidas de los locales bailables. Sí, tengo entendido que en la calle San Martín y Carlos Pegrini, en esas esquinas, ha salido un local nocturno, hubo cruces de personas que se desconocieron, productos de ingesta de alcohol, una especie de reyerta, vamos a decir así. Sí, por así decirlo así, un desorden en la vía pública, consecuentemente la policía lo que hace es tratar de disuadir la situación, y bueno, no se llegó a ese objetivo, así que bueno, una de las personas quedó detenida, demorada por infracción al artículo 38 de la ley contravencional. Posteriormente recupera su libertad con cargo de presentación ante el juzgado de paz. ¿Son personas jóvenes, oriundo de aquí de nuestra localidad, que hay una especie de diferencia que se encontraron? Sí, 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 como de costumbre, sí son personas jóvenes que andan, bueno, han salido a la noche y bueno, por ahí han tenido algún altercado y bueno, terminó en una pelea. Bien, lo llevo a otro hecho puntual, calle Moreno, el día sábado también, hay un accidente de tránsito donde se ve involucrado un motovehículo que atropella a una persona sexo femenino. Sí, lamentablemente, bueno, otro accidente más con una persona lesionada, una señora de 51 años que caminaba y fue embestida por una moto de alta cilindrada, una motocicleta de 180 centímetros cúbicos y era conducida por un menor de 17 años. Así que bueno, afortunadamente la señora, más allá de los golpes, el carácter legal de la lesión son lesiones leves por ahora, no obstante, se tramitaron y se realizaron las diligencias en el lugar hasta esperar su evolución. Con respecto al conductor de la moto, bueno, como dijimos, era un menor de 17 años, la moto fue intervenida a través de nosotros por inspectores del municipio, donde procedieron al secuestro en virtud que el menor no tenía licencia de conducir habilitante y bueno, la moto quedó secuestrada. Bien, solamente decimos lesiones leves, atento al seguimiento de la persona que sufrió la parte más grave, ¿no? Porque se acuerda que también nosotros la semana pasada había pasado entre una moto y un vehículo que después termina con un deceso de un adolescente. Hay que seguir desde cerca este tipo de accidentes, ¿no? Sí, exactamente. Hay que tener, como dije hoy anteriormente, hay que esperar la evolución de la víctima y bueno, en este caso, bueno, la señora es una señora que era un peatón, recordemos eso, y bueno, fue embestida por una motocicleta. También el conductor, el menor, resultó con escoriaciones en los codos y demás partes del cuerpo, pero bueno, afortunadamente también sufrió lesiones leves. Bien, llevarlo a otro hecho puntual del día sábado, ya a las primeras horas del día o domingo, una panchería que está ubicada en calle ahí Sarmiento y San Martín, amiga de los ajenos, una persona, no sé si en un estado normal, había ingresado a ese local con idea de sustraer elementos. Sí, exactamente. Bueno, esto ocurre el día sábado a la madrugada, precisamente. Personal policial que caminaba por el lugar de peatonal haciendo recorridas de prevención observa la reja forzada de ese local y un vidrio roto. Ya previamente le había llamado la atención, o sea, le llamó la atención esta condición porque anteriormente había pasado y comentó e informó que la reja estaba en perfecto estado y al regresar de la recorrida observa esta situación, motivo por el cual el efectivo policial solicita el apoyo correspondiente y al concurrir con demás efectivos policiales ingresan al local y logran la aprehensión en flagrancia de un delincuente que estaba preparando cosas para sustraer del local comercial. ¿Este delincuente es un oriundo de nuestra localidad? ¿Tiene antecedentes? Sí, es una persona acá de este medio, exactamente, de 22 años. Y bueno, se dio inmediata intervención al fiscal de Viedma, en este caso, estaba de turno y se dispuso su aprehensión hasta la recepción de sus antecedentes. La causa quedó caraturada como tentativa de robo en flagrancia. Bien, ¿qué otra novedad va dejando? Lo que dejó el fin de semana siempre surge novedad del comisario. Sí, tenemos algunos, bueno, como dijimos hoy, algunas detenciones por contravención y tenemos hurtos denunciados, robos y hurtos menores contra la propiedad. Un caso es de dos cubiertas en un vehículo que había quedado claro abierto, sin llaves. Así que bueno, sustrajeron dos cubiertas. ¿En qué sector fue el tema del vehículo que le roban dos cubiertas? Bueno, allí hay que estar atento, dejó abierto el auto. Sí, más que nada, el consejo siempre para los vecinos es tomar también los recaudos y las medidas de seguridad propias de cada uno, no descuidar dejando las llaves colocadas o las puertas de los vehículos abiertas. Siempre hay oportunistas que aprovechan esta situación. Lo mismo que con las viviendas que quedan por ahí solas, tomar las medidas de seguridad correspondientes, porque, vuelvo a repetir, el amigo del ajeno siempre está ahí esperando la oportunidad. No darle la oportunidad al delincuente es una forma también de hacer su propia seguridad. No darle la oportunidad al delincuente es una forma también de hacer su propia seguridad.